Autobuses ecológicos respetuosos con el medio ambiente, urbanos que apuestan por la seguridad de los más pequeños, lo último en luces y rampas para facilitar el acceso de discapacitados. Se trata de algunas de las novedades que recoge la Feria Internacional del Autobús y del Autocar presente en IFEMA. Pisamos el pistón del pánico y se desencadena todo un sistema de alarma bajo el objetivo de garantizar la seguridad de los pasajeros. Se trata de la apuesta de Telefónica Ingeniería de Seguridad. Lo que se trata es de implementar cámaras de este tipo con una serie de condicionantes, puesto que los autobuses y los autocares tienen complicaciones de movimiento, de vibraciones, también de vandalismo, porque a veces el hecho de estar expuestas a transporte y a viajeros con carácter público, lo que te hace es que las tengas que proteger. Están rugerizadas, tienen un entorno de vandalismo. A partir de ahí, lo que hacemos es conectar las cámaras a un equipo de gestión. El equipo de gestión puede ser de diferentes tipos en función del número de cámaras que se implementen. Igualmente, tiene que tener bastante robustez de cara a garantizar un entorno de vibraciones, de picos de tensiones, de electricidad bastante complicados. Y el tercer punto es que una vez que tenemos implantadas las cámaras o el sistema de seguridad dentro del autobús, dentro del autocar, lo que hay que hacer es poder visualizar las incidencias y las imágenes en el caso de que se produzca cualquier evento. A partir de ahí, hablaríamos de un centro de control que normalmente suele estar en la empresa de autobuses o externalizada, para que en el caso de una incidencia, localizar el vehículo, posicionarlo geográficamente y poder enviar los recursos si fueran necesarios. La principal cualidad reside en su calidad de imagen. Desde el punto de vista de seguridad, es importante poder diferenciar caras, diferenciar incidencias. Inclusive, en algunas ocasiones, puede suceder la típica discusión entre el viajero, el conductor del autobús y demás, poder transmitir al centro de control el audio ante una incidencia para ver qué es lo que está pasando. Las soluciones de videovigilancia embarcada deben de poder permitir complementar audio, con vídeo, con alarmas, con geolocalización, para garantizar a la medida de lo posible la seguridad del transporte. Por último, y también bajo el objetivo de conseguir una mayor seguridad en las carreteras, se da a conocer el alcoholímetro Alcohol Stop, un sistema que ya se utiliza entre los conductores reincidentes y que se extiende a los conductores de autobuses y autocar. El dispositivo no deja arrancar el vehículo en caso de dar positivo. Lo tenemos el vehículo bloqueado con este sistema y para arrancar el autobús, podemos mirar aquí en el mostrador, no podemos arrancar el autobús si no damos una muestra. Entonces, el idea es que el chauffeur, por las mañanas, si quiere arrancar su autobús, tiene que dar una muestra. Ok, entonces ahora mismo lo podemos arrancar y lo podemos ir trabajando. Esta es una manera para asegurar que la gente que tiene algunos problemas de alcoholemia no van a arriesgar las vidas de la gente que está cogiendo los autobuses. Este dispositivo que procede de Suecia es ya de obligada utilización en algunos países de la Unión Europea. En Francia es obligatorio con el transporte escolar y más que probable España va a seguir la tendencia. Es muy sencillo, simplemente es el mismo aparato que tiene la policía. Y el chauffeur, antes de arrancar su autobús, tiene que comprobar que no tiene restos de alcohol en su sistema.